No negaré que has subido mi ritmo otra vez Mi cabeza gira, envias mi cuerpo a un lugar sin conocer Baby no me dejes Estarás despierto, mirá el sol saliendo a lo alto Me llevas el techo, no aguanto Mi corazón oye que el ritmo sea tuyo Para ti estaré siempre amor Sigue el ritmo de mi tambor Suena Sigue el ritmo de mi tambor No negaré que deje que tu amor me cegase Perdida voy, envias mi cuerpo a un lugar sin conocer Pensar en ti hace que mi cuerpo no avance Haces que quiera moverme lentamente Haces que vuele baby me tienes para ti Baby no me dejes Estarás despierto, mirá el sol saliendo a lo alto Me llevas el techo, no aguanto Mi corazón oye que el ritmo sea tuyo Para ti estaré siempre amor Sigue el ritmo de mi tambor Suena amor Suena amor Deje conmigo de mi tambor Por ti estaré siempre moriré en shortly Mil grises en el dia Porque mi corazón oye que el ritmo sea tuyo Para ti estaré siempre esperando Para ti estaré siempre amor Mi corazón oye que el плюс oye que el ritmo sea tuyo Vendigo de mi tambor Haces que quiera moverme lentamente Haces que vuele, baby, me tienes para ti Lo ves, sigue el ritmo de mi tambor Suena Sigue el ritmo de mi tambor